Nuestro líder ya se ha ido y para siempre dejó Es su espíritu vibrante, su lucha de corazón Pero al dejar el partido se ha creado su división Parece que no entendieron lo grande de su misión Su doctrina era un legado de estrictas leyes y acción Muy difícil para hombres de débil preparación Quería nuevos estatutos en nuestra constitución Llenos de nacionalismo, que existe revelación Confundieron tus creencias, Ardulfo Arias Madrid Pero con tu gran carisma, te siguieron hasta el fin Confundieron tus creencias, Ardulfo Arias Madrid Y no ha habido otro caudillo que mueve esta multitud Ardulfo, Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid Ardulfo, Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid Te seguía el pobre y el rico, pues creía en ti con fe De quien cambiaría la patria, por senderos de la ley Siempre admiré tu arrogancia, tu orgullo y tu distinción Que llevaste hasta la muerte, muchas glorias, mucho honor Fuiste caudillo valiente y temieron tu actitud Porque nunca permitiste faltar a la rectitud Confundieron tus creencias, Ardulfo Arias Madrid Pero con tu gran carisma, te siguieron hasta el fin Confundieron tus creencias, Ardulfo Arias Madrid Y no ha habido otro caudillo que mueve esta multitud Ardulfo, Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid Ardulfo, Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid Ardulfo, Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid Ardulfo, Ardulfo, Ardulfo Arias Madrid